Mira, mira, mira Este es el puro Mira, mira, mira Paso Va a querer pasar el surito y ahí se lo va a llevar Ay, este puro Ay, Dios mío, Padre Mira, mira, mira La ignorancia La ignorancia del señor de querer pasar la gran corriente lleva pasaje Mira, ahora ayudar otro Estás viendo y no ves que Dios te mentira Ay, no Mira, 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 mira ¿Cómo se lo lleva? ¿Cómo se lo está llevando? Se le está vistiendo Ay, Diosito, lindo, Padre Ay, Dios mío Ay, ay Mira, mira Ay, Dios, ya Ahí ya ni Ay, no Tristemente se fue el señor Allá quedó Ay, bendito Si a Dios se quedaron Ensartados A ver dónde Pero quedaron Y el carro blanco Miren cómo está Miren cómo está Por no querer bajarse el muchacho Se va a ahogar Dios mío, Padre Por favor El único que me está viendo Márcale, por favor A 9-11 Que vengan los de Que vengan Allá Ahí bajo ya Ahí bajo ya No, que te esperen Por favor Si puedes marcar A protección civil El único que me está viendo Ay Miren la cara Miren la cara De cuchara ¡Galazo! 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 No, el carro de Jonathan ya se lo llevó Ay Dios ¿Y este muchacho? Tienes estar ahí Allá Allá Adiós Adiós ¿Dónde está Voz ¡Gracias!